Estamos en línea a Gustavo Mondino, director artístico de este festival de teatro. Rafael, Gustavo, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, Gustavo, lo decíamos, ¿no? Ya se acerca del 16 al 21 un nuevo festival de teatro y la verdad que esto genera mucho interés en cada uno de los rafaelinos y además a nivel nacional, ¿no? Sí, exactamente. Este año, los 15 años, bueno, un poco escuchando la introducción que hicieron recién, yo también hubiese querido que esté el intendente en el lanzamiento, pero estaba de viaje. Tenía un viaje que no pudo correr, digo, a pesar de que habíamos puesto hace bastante tiempo ya la fecha del lanzamiento. Y las autoridades nacionales y provinciales nos van a estar acompañando en el día del acto de apertura. Ha coincidido que algunas veces ellos han estado en el lanzamiento, pero les es difícil, digamos, poder viajar dos veces a rafael a vio en tan poco tiempo entre un acto y el otro. Y prefieren hacerlo el día que ya se inaugura, digamos, el festival, que se le da inicio con el desfile de apertura, como comentaban recién, con la primera obra, con el acto oficial. Así que, bueno, vamos a tener ahí a Chiqui González y a Marcelo Alacino representando al Estado Provincial y Nacional, respectivamente, acompañándonos ese día. Y para nosotros, nada, una alegría, digo, festejar los 15 años del festival. Yo, personalmente, y también digo desde el Intendente a todo el equipo, hubiésemos querido que esta edición número 15 sea una edición que tenga, no sé, nuevas sorpresas o nuevas cosas para el social y demás. Pero este año, digo, también en el contexto del país en el que estamos, estamos celebrando también como poder sostener el festival tal como se viene haciendo. No es un año fácil en lo económico como para esta apuesta, digamos, de sostener el festival y además hacerlo crecer. Sino que es un desafío poder seguir brindando, digamos, el festival con la calidad que supone este festival y con la que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y poder ofrecer estas 24 obras que conforman la programación 2019. 24 obras del 16 al 21 y vos comentabas un poco, Gustavo, esto de lo difícil que se hace, tal vez mantenerlo en relación a lo económico. ¿Debieron realizar algún cambio? ¿Debieron tener en cuenta algunas cosas que tal vez otros años no tenían que tener? ¿Y si este año tuvieron que poner foco en eso? Sí, por supuesto, digo, porque en los últimos años estábamos programando entre 30 y 35 espectáculos y este año son 24, como te lo digo, y a mí me da... Digo, estoy feliz por poder seguir haciéndolo, pero también me da, por supuesto, dolor, ¿no? Digo, porque uno se tiene que ajustar un presupuesto y ese presupuesto cuando se ve de un año para el otro es un presupuesto, digamos, que se mueve con una inflación supuesta que después no es la inflación real del país. Entonces, al tener un mismo presupuesto, bueno, lo que pasa en cada casa, ¿no? Se alcanza para menos cosas y en esa estamos, digo. Entonces, en lugar de tener 32 espectáculos como tuvimos el año pasado, vamos a tener 24. Pero también en eso, digamos, uno entiende, digamos, que el festival no es un hecho aislado o un programa aislado que, digo, de lo que sucede en la realidad, en nuestra sociedad y demás. Entonces, adaptándonos a esas cosas, digo, recordaba que hace unos años atrás, dos años atrás, el intendente cerró un festival de teatro diciendo que en un par de años proyectaba este festival que sea un festival que dure todas las vacaciones de julio y 15 días. Digo, y la realidad es que hoy que cumplimos 15 años nos toca, nada, celebrarlo sin nada nuevo para contar, digo, ¿no? Pero en eso también, digo, es un festival como que dialoga y no escapa a la realidad y dialoga como con los problemas que tenemos todos. En relación a las obras, Gustavo, hoy mirábamos un poco la grilla y más allá de que son 24 y se nota esta diferencia con otros años, vemos que son obras muy variadas, hay de todo, ¿no? Sí, nosotros el festival, digo, por eso también, digo, cuando uno ve que el presupuesto no va a alcanzar para que el festival se mantenga tal como estaba, digo, uno toma decisiones, ¿no? Podríamos haber elegido hacer un festival en cuatro días y con la misma cantidad de obras, pero elegimos, digamos, como descongestionar un poco cada día, que si no los días del festival son muy agitados, con muchas obras desde muy temprano hasta muy tarde. Decidimos, digamos, hacerlos como más livianos a los días y seguir manteniendo seis días, porque la gente está acostumbrada a que dentro de las vacaciones de julio tiene esta posibilidad que casi una semana entera de las vacaciones tiene la posibilidad, digamos, de elegir obras del festival y que va a estar conviviendo con este evento, que es una fiesta como el encuentro, ¿no?, en la ciudad. Y en eso, digo, esta idea del festival de seguir pensando un festival como súper plural, con muchas propuestas diferentes, para llegar a diferentes públicos, con propuestas que contemplan a los niños, a toda la familia, obras para adultos, obras en salas, en calle, en la carpa de circo, en sedes barriales. Digo, el festival sigue siendo el mismo, un poquito más chico, pero el mismo. Gustavo, el año pasado había una situación bastante incómoda, el tema de una obra, la obra Dios, que a veces ha salido a nivel nacional, bueno, polémico en el Consejo, se especulaba mucho en su momento de si le iban a hacer renunciar castelano a alguien del festival, bueno, el intendente los ratificó a usted, no solamente los ratificó, sino que les dio esta oportunidad de seguir programándolo, pero ¿ha quedado alguna secuela de eso? ¿Han tenido que tomar algún tipo de medida en relación a eso? Sí, por supuesto, digo, porque uno, digo, fue post-escándalo, digo, y post-festival, digo, hubo mucho para analizar, digo, lo que pasó también nos sirvió a todos como para, digo, analizar algunas otras cuestiones que nada tienen que ver con la polémica de la obra, pero sí para traerlas a la mesa, porque, digo, un festival que lleva 15 años y que empezó con una lógica de armado y de planificación, necesita todo el tiempo estar como vivo e ir adaptándose a las diferentes circunstancias, y lo que pasó el año pasado fue algo que no había pasado nunca, que el festival siempre posibilitó a través de su programación y de parte de su programación traer obras con contenidos como profundos que interpelan al espectador, que posibilitan diálogos, que abren posibilidades de discusión, pero bueno, lo del año pasado escapó un poco, digamos, a lo que uno puede prever cuando programa el festival, y sobre todo, digo, como el sabor amargo de que toda esta gran polémica que se armó, no por gente que haya visto la obra, sino por una imagen, ¿no?, que se viralizó de la obra, y eso generó, digamos, que un montón de gente hable mucho sin realmente saber exactamente, digo, el contenido de la obra, de lo que hablaba, de lo que debatía, y bueno, y por supuesto que generó, digo, porque al municipio como Estado no le gusta que suceda eso, que una polémica, digamos, opaque todo lo que ha tenido el festival, que ha sido como, nada, muy lindo, muy diverso, digo, eso dejó como que dejemos de hablar de todas otras obras para focalizarnos, nos parecía que en un momento que la única obra que se había programado era Dios, ¿no?, y por supuesto dejar como el sabor amargo y este año hubo como mucho que pensar, digo, por supuesto la decisión del intendente, digo, por esos días se pedía mi cabeza, ¿no?, como en la época de la Inquisición, mi cabeza habla de la Secretaría de Cultura, pero bueno, cuando se apasivaron las aguas podemos entender todo lo que sucedió y nuevamente, digo, te repito, no es que quieras repetirme, pero lo que te dije hace un rato, digo, lo que sucedió no escapa a lo que sucede en el país, digo, ¿por qué no, como un hecho tan significante para la ciudad, quedaría como excluido de los debates o de las polémicas que como sociedades nos estamos dando? El festival fue como un poco eso, reflejó lo que estaba sucediendo también en nuestra sociedad. Yo pensaba, por ejemplo, bueno, imagino que hay obras de toda parte del país, cada actor tiene su idiosincrasia, su idea, y hoy, por ejemplo, un tema que está muy abierto es el tema del aborto, y bueno, ¿qué pasa si viene un actor y actúa con un pañuelo verde en la muñeca, digamos? Es su expresión, y eso, ustedes, digamos, ¿cómo lo manejan o eso? ¿Hay algún condicionamiento hacia los actores ante toda esta cuestión que pasó o no? No, por supuesto que no, digo, el año pasado, de hecho, ya había empezado a haber como un poco de malestar, digo, porque varias actrices de varias obras al final de la obra saludaban con el pañuelo verde, que es algo que venía sucediendo en diferentes partes del país, y sobre todo cuando el colectivo Actrices Argentinas, digamos, fue uno de los colectivos, es uno de los colectivos que más visibilidad le está dando al tema. No digo que sea el que más lucha, digo el que tiene la posibilidad, a través de actrices como muy convocantes y muy conocidas, de cargarse un poco la visibilidad de este tema. Entonces, digo, para mí no era una sorpresa que las actrices argentinas saluden con el pañuelo verde, porque yo, de hecho, veo teatro en todas partes del país, y esto estaba sucediendo en todas partes del país y de gran parte de Latinoamérica, entonces, a mí no me sorprende eso, digo, puedo entender que a algún espectador le moleste, lo irrite y demás, pero así como la actriz se está ejerciendo como en un momento, digamos, cuando deja de ser actriz para ser como, ¿no?, esa persona que aprovecha ese momento para, como sucede en la entrega de un premio, como sucede cada vez que tiene invisibilidad en algún lado, digo, cualquier persona puede sacar un pañuelo de otro color y manifestar lo que le parezca, mientras que lo hagamos en un marco de respeto y de tolerancia y de no agresión, eso es válido para mí. Está bueno aclarar que esto depende de cada uno de los actores y de actrices y que tal vez nada tiene que ver con ustedes, que son los organizadores, eso queda en cada uno, por ahí la gente no puede distinguir eso, ¿no? Claro, sería lógico pensar que uno desde el festival pueda decirle si podés hacer esto o no podés hacerlo, eso es un derecho que tiene como cada uno, y vuelvo a repetir, y como, digo, como, no sé, entramos en un tema como más social ahí, pero digo, muchas veces, digo, yo he escuchado en ámbitos discutir por qué, no sé, el pañuelo verde tiene como más visibilidad que el pañuelo celeste, que sería como su contracara, y yo creo que no, no sé si hay una respuesta para eso, pienso que tal vez hay gente que está militando desde un lugar a lo mejor con más convicción o con más fuerza, no sé por qué sucede, qué sé yo, es algo que escapa, que cada uno, pues digo, podemos tener una respuesta diferente ante eso. Y de hecho yo también recuerdo, digo, recuerdo, no sé si lo pueden tener al tanto, pero digo, el año pasado en Buenos Aires se vio un par de situaciones en teatros donde al final de la obra saludaban con el pañuelo verde y gente del público reaccionó ante eso y se fue y pidieron que le devuelvan dinero de su entrada y salieron en los medios, qué sé yo. Digo, a mí me parece que toda discusión y todo debate que podamos abrir es válido, siempre, repito, que se haga en el marco como en el respeto y la tolerancia. Yo pienso muy diferente a amigos míos o a gente, digo, pero no por eso dejo de ser de amigos o los desconozco o los insulto o los agrego por redes sociales, digo, simplemente en un ámbito de tolerancia cada uno manifiesta lo que piensa. Gustavo, yo sé que ustedes por lo menos no esperaban que el año pasado se dé todo el revuelo que se dio alrededor de la obra Dios, pero que ustedes, bueno, ya sabían de qué se trataba y tal vez se podía generar algo, pero no algo tan grande. En relación a esto, ¿piensan que alguna de las obras de este año puede generar algo parecido por lo menos? No, por supuesto, digo que no solo porque me lo hayan pedido, digo, este año, digo, bueno, tratamos como de mediar y de que las obras que traemos, ninguna, digo, vaya a generar una polémica semejante, digo, por supuesto que hubo un pedido acerca de eso, que yo programador, digo, lo pensé y lo analicé y de hecho estuvimos como, hubo como una, nos reelegimos otra vez con el gobierno municipal, porque, digo, lo que pasó el año pasado sinceramente nos afectó a todos, como la vulnerabilidad de cada uno, digo, fueron como días como muy intensos, cuando uno puede ver a la distancia, digo, la polémica y todo lo que se dio, digo, que no fue solo ciudadano, digo, porque yo he recibido como mensajes de gente de todas partes del país, digo, ¿no? Hoy las redes sociales permiten, digo, como eso, como que cualquiera tuve, que cualquiera te encuentre, cualquiera diga cualquier cosa. Entonces, bueno, creo que nos repensamos, creo que entendimos, digo, nosotros hemos trabajado, yo he trabajado en el festival, digo, desde distintos lugares, en los últimos cuatro años me toca estar como en este lugar de la programación y de la dirección artística, pero he trabajado en el festival siendo productor, he trabajado desde mi sala. Entonces, uno puesto en estos 14 años me ha trabajado mucho al servicio de la ciudad, ¿no? Como para generar este fenómeno enorme que es el Festival de Teatro. Y el otro día comentaba, no sé si estuvieron en la presentación, digo, que la semana pasada participando de un encuentro de festivales iberoamericanos en Buenos Aires, y hablando y reviendo como muchas cosas que tienen que ver con el qué hacer de los festivales y cómo se plantan los festivales en ciudades pequeñas y demás, nosotros nos habíamos puesto como meta al principio del festival transformar a Rafael en un polo cultural, ¿no? Para dar referencia en la región y en el país. Y hoy podemos decir que lo hicimos. Y por eso a lo mejor el festival tiene que ir por nuevas metas y nuevos desafíos. Hoy, digo, de los 180 festivales que hay en Argentina de teatro, el Festival de Rafael está entre los cuatro primeros. Entonces, digo, hay un trabajo hecho a conciencia que no tiene que ver solo con una inversión municipal, tiene que ver también con un equipo de gente que sabe en lo que está trabajando, que venimos trabajando en el teatro desde hace muchísimo tiempo, y que le ponemos el pecho, el corazón a la organización del festival de una manera tremenda, trabajando incansablemente, y eso lo hacemos para la gente de Rafaela. Entonces, bueno, en el momento, digo, por supuesto, cuando suceda algo como lo que pasó el año pasado, pueden aparecer miradas, críticas, discusión. Sí, por supuesto, y es válido que aparezca. Pero, digo, una cosa no borra la otra, no quita la otra. Entonces, bueno, hemos puesto todo sobre la mesa y hemos analizado y hemos pensado cómo era seguir, ¿no? Y cómo hacer este año el festival después de lo que pasó el año anterior. Gustavo, lo último, ¿con qué se va a encontrar la gente en lo que va a ser el desfile de inicio del festival? Porque también muchos esperan estos espectáculos que generan mucha gente que se acerque, ¿no? Sí. Perdón, ¿me dijiste con el desfile o con el...? Con el desfile, sí. Ah, bueno, nosotros, uno, mira, uno de los motivos a mí que me dio, la verdad, mucha tristeza el año pasado con la polémica que se armó con Dios es que en ese análisis posterior como que todos los ojos estaban puestos sobre eso y a mí me dio mucha pena que haya pasado un poco inadvertido para el después, digo, para la crítica, para los comentarios y demás lo que había sucedido con el desfile de apertura, que nosotros habíamos hecho una apuesta como súper grande en confiarle ese desfile que se ha transformado como en algo muy distintivo a nuestro festival, de Rafaela no sucede en otros festivales, y que en los últimos años nos pasaba que nos costaba mucho encontrar qué traer porque no hay obras o performance que es, digo, pensadas para este desarrollo de que la gente va moviéndose junto con, bueno, con el espectáculo, con los actores o con los muñecos. Entonces, el año pasado tuvimos como, nada, la idea e hicimos la apuesta en contratar, digamos, a un grupo de artistas, de Rafaela, que se convocó, que empezó a trabajar, digamos, en la idea de generar este desfile de apertura, y la verdad es que fue hermoso y fue el más convocante de todos hasta ahora, y este año, digamos, bueno, pero doblamos la apuesta y ellos están trabajando en una propuesta nueva que se va a ver el próximo martes a las 18 desde el Museo Histórico hasta el Cine del Grano, con el clásico desfile de apertura. No van a estar los muñecos gigantes, va a haber otras cosas, y nada, con la expectativa de que nos acompañe cada vez más gente. Es como un lindo inicio lo del desfile de apertura, ¿no? Como toda la gente, todas las familias, los niños participando del desfile, acompañando. Es como, bueno, como una primera reacción y un primer cariño hacia el festival de la gente de Rafaela. Gustavo, muchísimas gracias. La verdad que hay muchísimos temas por hablar. Sabemos que tenés otras actividades, por eso no estás presente, pero muchas gracias por la amabilidad de atendernos. Nos estamos yendo, mirá, ahora me están haciendo ceña desde allá porque nos estamos yendo al lanzamiento de una de nuestras subsedes, de la subsedes Suardi, que tenemos un rato de viaje para eso. Hoy ellos presentan, hacen la presentación, al igual que la hacemos al plan Rafaela, ellos la organizan en Suardi para presentarles como una de las obras que van a tener el festival de Rafaela. Así que, bueno, nos estamos yendo a acompañar como hacemos todos los años ese evento. Así que, bueno, gracias a ustedes por el rol de difundir y de cubrir. Para nosotros es súper importante el acompañamiento de todos los medios de Rafaela y de la región para que el festival esté como muy vivo estos días, que la gente se entere y participe. Muchísimas gracias, Gustavo, y éxitos para lo que viene. Gracias. Bien, pasa a Gustavo Mondino, como decíamos, director artístico del Festival de Teatro Rafaela 2019.